Hola amigos y amigas, que bueno que están conmigo nuevamente en mi canal Video Recetas Carachure, los invito para que me acompañen el día de hoy vamos a hacer unas morelianas, vamos a preparar las morelianas que son parte de la fruta de horno que aquí se hace en tierra caliente Michoacán, en tierra caliente Michoacán se hace la fruta de horno, la fruta de horno son las arepas, los porquitos, las morelianas, los crocantes y los cortadillos, vamos a estar haciéndolos poco a poco para que ustedes vayan aprendiendo a hacer la fruta de horno, les invito a que se suscriban a mi canal Video Recetas Carachure, denle like a todos mis vídeos y toquen la campanita para que le lleguen todas todas las notificaciones, ustedes podrán hacerlas y las van a quedar riquísimas, sorprendan a sus invitados, amigos y amigas cuando tengan algún convivio, alguna fiesta o para negocio, también ustedes pueden hacerla para negocios, estas riquísimas morelianas, los invito pues para que sigan este video desde el principio hasta el final, vamos a pasar ahora a los ingredientes de esta receta y al proceso de elaboración, bien para preparar las morelianas vamos a necesitar 250 gramos de manteca vegetal, vamos a pesar 250 gramos de manteca vegetal, aquí tenemos 250 gramos de azúcar, 250 gramos de azúcar, le vamos a poner por un lado de nuestra manteca vegetal y posteriormente vamos a necesitar 400 gramos 200 gramos de harina de trigo de todo uso, 400 gramos de harina de todo uso, vamos a pesar nuestros 400 gramos, aquí tenemos 400 gramos y la vamos a colocar por un ladito de la azúcar y la manteca vegetal, también vamos a utilizar 15 gramos, 15 gramos de carbonato, es el equivalente a una cucharada, una cucharada sopera, no muy copeteada, es lo que vamos a utilizar y un huevo, el huevo es opcional, pero yo lo voy a usar, ustedes también pueden usarlo si desean y si no pueden solamente utilizar el harina, azúcar y manteca vegetal y carbonato, bien, también, también vamos a utilizar color rosa brillante, para darle color a nuestras morelianas, o bien pueden usar rojo fresa, rojo fresa de la que se usa para las gelatinas, para las paletas, para las aguas frescas, bien, vamos a empezar integrando el azúcar con nuestra manteca vegetal, hasta que se acreme, vamos a acremarla, que quede bien integrada el azúcar con nuestra manteca vegetal, como ven amigos y amigas, nuestra azúcar y nuestra manteca vegetal ya quedaron bien integradas, se ha hecho ya una especie de pomada, ahora vamos a ir integrando la harina, poco a poco, vamos a ir agregando, poco a poco se va agregando la harina, ustedes pueden hacerlo en la mesa de trabajar, o lo pueden hacer en un bol, si tienen ustedes un bol de plástico, de aluminio, o de vidrio, yo lo estoy haciendo aquí en la mesa de trabajo, donde hago todos mis panas, se va integrando, se va integrando poco a poco, cuando ya nuestra pasta está de esta manera, es el momento de agregar el carbonato, vamos a agregar el carbonato para amasarla bien, de este modo ya podemos utilizar las dos manos, ya no se nos pega mucho, esta tiene que formarse una especie de pasta, porque las morelianas son un tipo de polvorón, muy conocido aquí en la región de tierra caliente, en las fiestas, en las fiestas que hay aquí en la región, la gente acostumbre mucho a consumir la fruta de horno, en ninguna fiesta de aquí de nuestros pueblos, de tierra caliente y guerrero, tierra caliente y michoacán, o tierra caliente, o tierra caliente, estado de México, falta esta fruta, en las fiestas patronales de los pueblos, la fruta de horno siempre, siempre está presente, y la gente siempre va a esas fiestas y busca, que lo primero que busca, es la fruta de horno, que las mujeres, de los ranchos, hornean, en sus hornos, en sus hornos de, de piedra, o hornos de tabique, ahí lo hornean las mujeres, aquí en tierra caliente, aquí nosotros lo vamos a hornear en, un horno de gas, pero, el resultado, es el mismo, usted lo puede hornear, en su horno de su estufa, en su casita, ahí en su casa, en la ciudad de donde usted radica, en su departamento, usted lo puede hornear en, en el horno de su estufa, va a precalentar el horno a, 160 grados, entre 160, y 170 grados, a esa temperatura, va a hornear, las morelianas, por aproximadamente, 15 minutos, después de haberlos metido al horno, debe darles una vueltacita, como entre 7, o 8 minutos, hay que voltear la charola, para que se cozan parejo, la parte que quedó, al fondo del horno, darle la vuelta, para que se cozan, le vamos, le vamos a agregar también, un chorrito de agua, que viene siendo equivalente, a unas, unas 3 cucharadas solamente, el agua, y el huevo, es para darle textura, a la masa, para que tenga textura, y consistencia, más que otra cosa, así es como, nos debe de ir quedando, nuestra masa, es el momento, de agregarle, el rojo, brillante, para darle color, a nuestra masa, se nos juega un poquito de más, con eso es necesario, después de echarle al polvito, se le ponen unas, gotitas de agua, para que, para que se disuelva el polvo, y comenzamos a revolver, nuestra pasta, si ven que les falta, podemos ponerle, un poquito más, un poquito más, vamos a agregarle, le echamos su agüita, para que se disuelva, tiene que quedar esto, esta pasta, con un buen color rosita, y vamos a agregarle, y vamos a agregarle, y vamos a agregarle, y vamos a agregarle, como ven, ya agarró, su color, con cuidado, este, el polvito este, cuando lo vacía, uno como que sube, para arriba, muy bien, muy bien, ya quedó nuestra, nuestra pasta, pintadita, para hacer nuestras, morelianas, bien, ya que tenemos, nuestra masa, de esta manera, nuestra pasta, vamos a hacer, bolitas, de este tamaño, más o menos, de este tamaño, vamos a hacer, las bolitas, así, todas, todas, todas las vamos a ir formando, y, y ya que están, todas boladas, le vamos a hacer, a dar forma, así, de esta manera, vamos a, a darle forma, la vamos a aplanar, y dando, haciendo la impresión, en la punta, para que nos quede, más o menos, así, nos va a quedar, así, nuestra moreliana, de esta manera, tiene que quedar, y la vamos a ir, colocando, aquí, en una charola, a la charola, de esta manera, vamos a ir, las colocando, en la charola, vamos a hacer, las todas, todas, así, haciendo la impresión, en la punta, y la colocamos, para que no se nos pegue, en nuestra mesa, vamos a tener, un poco de vino, y, lo podemos hacer, aquí arriba, también, ya que la tenemos, así, la ponemos, en la mesa, y la aplanamos, y queda lista, ya, van quedando, nuestras morelianas, todas, así, bien, ya estamos terminando, ya son los últimos, salieron, nos salieron 23, 23 morelianas, de, 400 gramos, de, de harina, nos salieron 23, bien, ahora, como este pan, no lleva levadura, no, no, no se le da tiempo, para reposar, después de hacerlos, se meten al horno, vamos a meterlos, a una temperatura, de 160 grados, por unos, 15 minutos, bien, bien amigos, y amigas, nuestro horno, está precalentado, 170 grados, vamos a meter, vamos a meter, nuestras morelianas, las vamos a, colocar, aquí dentro, y, en unos 8 minutos, vamos a venir, a darles, una vuelta, quedaran horneados, entre 15, y 18 minutos, pero, a los 8 minutos, vamos a venir, a darles una vuelta, para que queden bien, horneados, por los dos lados, después de, 22 minutos, ahora si, están, nuestros, nuestras morelianas, al principio, les dije, que unos 15 minutos, pero, depende del calor, del horno, así es como, se van a hornear, bien, vamos a llevarlos, acá, a la mesa, que está de este lado, vean, como quedaron, nuestras morelianas, bien horneaditas, vamos a ponerlas, acá en la mesa, para que se enfríen, muy bien amigos, y amigas, ya quedaron, nuestras morelianas, quedaron bien, horneaditos, bien ricos, bien sabrosos, ustedes podrán, hacerlos en su casa, para, como negocio, la ruta de horno, las arepas, los puerquitos, las morelianas, y próximamente, vamos a hacer, los crocantes, y después, los cortadillos, esos que llevan, una parte blanca, y una parte verde, y arriba, lleva coco, ralladura de coco, están, sabrosísimas, las morelianas, se las recomiendo, salieron, muy ricas, con su saborcito, exquisito, de carbonato, sorprende, a sus amigos y amigas, allá, donde usted radica, con estas sabrosas, morelianas, les recomiendo, hágalas, y los invito, para que se suscriban, a mi canal, video recetas, carachure, donde ustedes, estarán aprendiendo, a ser, fan, de todo tipo, de pan, de migajón, pan blanco, y, y otros tipos, de panes, también, algunos pastelillos, vamos a hacer, algunas mantecadas, todo eso, van a aprender, ustedes, aquí conmigo, mi canal, invitan, a sus amigos, y amigas, a suscribirse, la receta, se las estoy dejando, en la descripción, búsquenla, en la descripción, ahí están las recetas, para que ustedes, pueden hacerlas, en sus casitas, gracias pues, por haberme acompañado, y nos vemos, en el próximo video. Gracias.